En el marco de la supervisión de la construcción de la carretera Badiraguato-Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la creación de una universidad en esa comunidad y sostuvo que no se debe estigmatizar a los pueblos. El pueblo de Atlacomulco, en el Estado de México, y de ahí es un grupo político, y dicen el grupo Atlacomulco, ¿y qué tiene que ver el pueblo con eso? Nada, lo mismo Badiraguato, es gente buena, es gente trabajadora. Subrayó que lo que se está iniciando en esta administración lo concluirán los jóvenes y las nuevas generaciones. Reiteró que la fórmula para el renacimiento de México y sacar a su pueblo de la pobreza y la marginación consisten en acabar con la corrupción. Les voy a dar a conocer la fórmula sencilla para lograr el renacimiento de México, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza y de la marginación. ¿En qué consiste la fórmula que vamos a aplicar en los seis años? Que ya se inició, como lo mencionaba. Es sencillo, vamos a acabar con el principal problema de México, la corrupción. Se va a acabar la corrupción. No sólo vamos a moralizar a México, sino vamos a utilizar todo lo que se robaban para beneficio del pueblo de México. No te mix.